Bueno, Damari, ¿dónde está el lente? ¿No ves la cámara? O sea que ya empezamos. Ya empezamos, estamos en vivo. Esto se llama Facebook Live, ¿conocías? No, la primera vez. ¿Nunca lo habías visto? Nunca he escuchado en mi vida cerca de Facebook. O sea, ¿qué es Facebook? ¿Esta es tu primera vez, Damari? Mi primera vez contigo en Facebook Live. Tampoco, tampoco, porque ya lo hemos hecho en Nueva York. En Nueva York, en Los Ángeles. O sea, lo de Facebook Live. Exacto, el acto, lo de Facebook Live. Vamos a empezar por aquí. Bueno, estamos en el stand del Lexus y este auto lo vimos el año pasado. Es el LC500 y me dijiste que te gustó este color, ¿no? Este color me fascina. Dicen que es como de buena suerte llevar algo azul y yo creo que voy a llevar este carro por el resto del año. Pero eso es cuando te casas, ¿no? No, pero no, ¿para qué casarme? Yo quiero la buena suerte ya en estos 2018. Bueno, y aquí vamos a estar en otro concepto que presentó Lexus. Este se llama Lexus LF Wine Limitless. Limitless, o sea, sin límite, sin límite. Este nos va a llevar hasta el fin del mundo. Este está increíble, la verdad. Este color tan genial, ¿no? Sí, es como un salmón o algo así, un color un poco diferente. Sí, como que ya me quiero pintar las uñas de este color. Bueno, vamos acá, tenemos más Lexus y, bueno, Damaris, que les voy a mostrar el sacrificio que hace para complacerles a ustedes. Camina un poquito, Damaris, que quiero mostrar el espectacular look que tiene. Sí, voy a caminar estaconado por todo el chichón. Bueno, porque tú eres hermoso que trabajan en todos estos tantos, entonces también tuve que hacerle la competencia. La competencia, no, yo creo que ellas te hacen la competencia a ti. Y bueno, vamos a cruzar aquí un momento a Hyundai. Ah, lo vemos y todos. Ese, ¿qué te parece para pasear por Nueva York? Yo creo que a mi hijo le va a encantar este carro. ¿A tu hijo? ¿A ti no te gusta? Bueno, no sé, como que llamaría mucho la atención un carro en llamas, como que más para un muchacho de 20 años, ¿no? Exacto. Bueno, no estamos muy lejos de ahí, Damaris. Pero si tú me lo regalas, mi amor, yo me quedo con él. Aquí tenemos entonces el Veloster nuevo 2019. Este auto es bien particular porque mira lo que tiene. Esto está divino. Tiene la puerta y acá... ¡Uy! Esta es la manija. Muy futurística. Pero lo interesante es que mira, tiene la puerta de este lado y este es otro modelo de otro color. Y acá no la tiene la puerta. ¿Viste? Es de tres puertas. ¿De dos puertas? ¿Cómo que tres? Es tres. Una, dos y tres. ¡Ay, la parte! ¡Ah, bueno! Y sabes que los aros me fascinan. Sí, está increíble la verdad los diseños. ¡Divino! Te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar algo, Damaris, que mucha gente aquí en Estados Unidos todavía no se cree esta versión. ¿Tú reconoces esta marca, J-G-A-C? Fíjate que no. Bueno, tú reconoces aquella, J-G-M-C. ¿Ah, sí? Y ella dice, ¿pero por qué? Porque everything is made in China. Y todo lo bueno viene desde allá. Bueno, ahora ya va a llegar acá, ya va a estar acá. Estos son autos en China. Ellos venden ya medio millón de autos al año. Venden en China. O sea que tienen buen precio. Buen precio y sobre todo, ya las cosas hechas en China. El iPhone es de ocho en China. Así, ¿a quién va a dudar de la calidad de un iPhone? Nadie, nadie. Exacto. Así que eso es algo impresionante. Y ahí tenemos unos fans que nos vienen siguiendo. Así que vamos a caminar más rápido. Ay, ay, ay. ¿Será detrás de ti que vienen? No, Damaris, por favor. Si tú eres la estrella aquí. Yo apenas oí un poco de ayuda acá. Te voy a mostrar algo acá más. Aquí está la marca de Lani, que es la marca de lujo de GMC. No, GAC. GMC. Me fascina cuando ponen así como los motores. Para que uno vea todos los detallitos. Porque también son obra de arte. O sea, los vehículos son espectaculares por fuera. Pero miren nada más todo esto. El detalle, todo eso. Y cómo los ingenieros logran poner toda esa tecnología aquí dentro de esos motores. Que son súper compactos. Acá tenemos el stand de Kia. Donde estuvimos esta mañana. Y ese es el Stinger. Oye, muy colorido el stand de Kia. Sí, que quedó en segundo lugar. Amarillo, rojito. Como de auto del año. Y quiero llevarte acá. Allá al frente vemos Ford. Mira qué grande es el stand de Ford. No, no, no. Ese se ve a una milla. Parece como un estadio de fútbol, ¿ah? Como el Dallas. Tú has estado en el estadio de los Cowboys en Dallas. No, no presumas. ¿Cuándo me llevas? No, que tiene una pantalla como de ese tamaño. Es increíble. Y acá te voy a mostrar una cosa súper interesante. ¿Tú te acuerdas de Steve McQuinn? Sí. Es un poco antes de nuestra época en realidad. Pero vamos a ver algo acá. Porque Ford encontró un vehículo que pasó, que estuvo en esa película que se llama Bullet. Bullet. Que es el año 1968, ya hace un tiempo, 50 años para ser preciso. Entonces encontraron el modelo original, uno de los dos modelos que sirvieron para filmar la película. Este carro me encanta. Lo encontraron allá. Y entonces, mira esto, vamos a caminar alrededor. Este es el... ¿Tú me quieres vender este? No, este es el original. Este tiene más valor que el nuevo. Porque este es el original de 1968. Está enterito, enterito. Exacto. Y ahí tenemos la versión moderna. No, pero está increíble. Ese vehículo lo necesito en mi vida para encontrar la felicidad. Entonces, mira, ahí tiene incluso... Es un vehículo histórico. Ahí tiene la denominación. Entonces, ¿cuál te quedas? ¿Qué es para ti mejor? No, ¿tú qué crees? ¿El nuevo o el viejo? Tú te quedas con el viejito, el clásico, que tú dices que cuesta muchísimo más. Yo me quedo con ese verdecito que está brilloso y yo creo que me haría muy feliz. Y un convertible, un Mustang convertible amarillo, mira por ahí atrás. Ese también, lo quiero todos en mi colección. Yo necesito una casota gigantesca con un súper garaje para todos estos carros. Ahora te voy a decir, estamos aquí en Detroit y en el invierno hay nieve allá afuera, así que no creo que nos sirva. Así que tendríamos que esperar al verano o que te mudes a Miami. Sí, sí, sí. Para poder disfrutarlo allá. Y ganarme la lotería, porque ¿cómo voy a comprar tantos carros? Bueno, vamos a ver acá qué más tenemos. Ford. Bueno, este es el Focus. Te da ya los autos como que están pasando de moda. Todos son... Mira, este SUVs que tenemos acá. Divinas. Por ejemplo, este es para ir a pasear con el kayak. Está más off-road. ¿A ti te gusta el deporte? Me encanta el deporte. Entonces, tú necesitas un vehículo así grande para que puedas llevar todo contigo. Te voy a mostrar hablando del deporte. Mira lo que a mí me gusta, hablando de GMC. ¿Estás viendo esa camioneta que está eso? Dios mío, pero tú te me pierdes en ese vehículo de lo grande que es. Pero ven a ver lo que tiene. Mira, esto no tiene ruedas normales. Mira lo que tiene en las ruedas. Pero eso es como para si uno vive por allá en Alaska. Unas orugas. Tiene orugas ahí como un tanque. Y este es mi deporte favorito. Que en realidad yo no soy muy bueno, pero me encanta esquiar. Me fascina. Y esto es... Yo le tengo pánico a todo lo que tiene que ver con nieve. ¿Por qué? Lo único que he hecho en la nieve es snow tubing. ¿Y nieve de limón no has comido tampoco? O sea, estoy sentada en un tubo. Si me caí, no me caí tan, no sé. Tan alto. Así que esta es una de las cosas favoritas. Y vamos por ahí atrás. Que tenemos... Este es un stand grande también. Que tenemos ahí al frente. Miren las marcas. Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Mopar. Parece que vamos a entrar como a un bosque. Una jungla, ¿no? Exactamente. Bueno, más o menos. Y por qué aquí Ram presentó dos modelos. Bueno, el grupo completo de Fiat Chrysler presentó dos modelos interesantes. Que es el Ram 1500. Esta camioneta pick-up. ¡Wow! Muy importante modelo para el mercado de Estados Unidos. Vieron esa camioneta ahí sobre esas cosas. Eso está muy impresionante. Yo creo que con una grúa. Y aquí lo que decías. Vamos a ver este display que decías que es interesante ver cómo son los motores de los autos y todo esto. Así que... ¡Wow! Mira. ¿Por qué tú no lo ves y me vas diciendo lo que te parece este auto? Me parece que le falta mucho. Le falta como que puertas. Le falta el cuerpo. Le falta... Pero lo primordial está ahí, ¿no? Sin el motor, no. Este vehículo no se va a ningún lado. A ningún lado. Miren nada más. Esto es como arte. Es como ver una pieza en una galería de Nueva York en el museo. Porque... ¡Ah! Divino, divino. Y me imagino que ya cuando todo esto lo vemos así, es un vehículo gigantesco. Así como para ti. Para ti que te encantan los deportes. Y ahí puedes meter todo lo... Y hasta tu perro. Sé que tú tienes como que amigos con perros que de vez en cuando te quedas cuidando los perritos. Y ven, cuéntame esto. ¿Por qué está tan solo por aquí? Porque estoy esperando para ti. Para que tú llegaras. Bueno, una musiquita, un merenguito. Como pura merenguito para calentarnos aquí en Detroit. ¿Qué hace tanto frío? Esta es la Jeep Cherokee 2019. Un modelo súper importante para esta marca. Pero apenas estamos entrando en el 2018 y ya. Ya, ya, ya estamos viendo los carros del 2019. Bueno, eso es lo que pasa con la industria automotriz. Que ahora en realidad los años... Antes esperábamos en agosto, septiembre ver los autos nuevos. Y ahora en realidad los fabricantes... Esto es marketing, tú sabes, ¿no? Sí, pero para la gente que quiere tener lo... O sea, lo más nuevo. Lo más nuevecito. Entonces hay que empezar a cambiar los carros un año antes. Exacto, sí. Porque ya 2018... Uy, ya no está viejo. Estamos viendo 2019. Vamos a volver un poquito más para allá. El show de Detroit en realidad es muy importante en cuanto a las presentaciones, los debuts que estamos haciendo aquí. Pip, pip. Pero en realidad este no es tan grande como el de Chicago, por ejemplo, o incluso el de Los Ángeles. Y eso que escuchan ahí es un tren que está pasando por arriba de nosotros. Y sabes que hoy nos podemos mover así muy fácilmente por todo el Expo Center porque es un día de prensa nada más. Exactamente. Pero cuando empiecen a abrir las puertas para el público, no se va a poder ni caminar por aquí. Exactamente. Lo que quiere ver es cómo son los carros que están ahora en el mercado, qué novedad tienen, qué tecnología tienen. Hola, muchachos. Carlitos Sandoval de México. ¡Viva México! Y bueno, y acá Kia Forte, este por cierto está hecho en México, hablando de los amigos de México. Sí, y sí, ¿sabes lo bueno de los auto shows que lo hemos comentado otras veces? Es que la gente aquí puede venir sin tener la presión de los vendedores. Aquí puedes venir a ver todos los autos. Y te puedes meter dentro de ellos, sentar, tomar fotos, mirar todos los detallitos. Porque la verdad que sí, desde que uno pisa dentro de un concesionario, ya uno sabe que... Sí, sí, mínimo dos tipos te cogen atrás, bueno, no te cogen por atrás. Te van atrás, caen atrás. Te caen atrás, ¿sabes? Yo soy dominicana, o sea, esa palabra para mí significa otra cosa. Bueno, pero aclaremos, aclaremos. Te caen atrás y como que uno se siente comprometido en tener esa conversación y la plática y hacerle preguntas, ¿no? Aquí no tienes... Aquí es súper relajado, la verdad. No, 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 no te tienes que preocupar. Exacto, y por eso es bueno que vengan aquí o cualquier auto show, el que tengan cerca de casa, el de Los Ángeles, de Chicago, incluso de Miami, Nueva York. Porque aquí van a poder ver todos los autos y nadie va a tratar de pedirte tu licencia, que firma aquí, firma allá, dame esto, cual quieres. Ya quieres saber todo tu historial, o sea, que si tienes crédito, que si tienes por qué estar metido dentro de un carro lujoso que cueste así como que 100 mil dólares. Aquí nadie le importa eso. No, aquí vienes a ver y disfrutar todo. Aquí estamos entrando al stand de Acura, que siempre es muy bonito la forma en que lo diseñan. Y aquí presentaron este modelo que se llama RDX Prototype. Y en realidad es un prototype, pero en realidad Acura, este cuando lo ven así, así prácticamente así es como va a salir el modelo de producción general. Me encanta este grill. Mira, mira, parece como que joya, ¿no? Esa es exactamente la idea. Mira, lo dices así como muy casualmente, pero esa ha sido en realidad la idea que tiene. Sí, he notado que ahora los vehículos, los grills como que se lucen. El del Lexus que te encantó y este es espectacular. El del Lexus, divino, divino. Bueno, ya tenemos Honda, que ese que está allá, el gris que está en el medio, ganó el auto del año. El auto del año, ¿y por qué? ¿Qué tiene de espectacular? Bueno, no solamente el diseño es espectacular, es muy bonito. Aquí lo estamos viendo, muy elegante, deportivo. Espacioso, mira, cuatro puertas. Exacto, y ahí puedes meter cinco personas y además tiene versiones de diferentes tipos de motor. Tiene tecnología increíble, así que le ganó justamente al Stinger, que estábamos viendo ya de Kia. Y también al Toyota Camry, que es así, que fue como una sorpresa, ¿no? Y entonces acá vamos a ver Mercedes-Benz. Ah, mis amiguitos. ¿Eso te gusta a ti? Porque tú tienes historia con Mercedes-Benz, ¿no? Sí, imagínate, diez años que trabajé con ellos. ¿Qué no sé yo de estos vehículos? Bueno, ¿qué significa el logo de Mercedes-Benz, Damaris? Imagínate. ¿Qué significa? Esta three-pointed star tiene una historia increíble. ¿Y sabes lo que significa? Que antes fabricaban motores para el mar, para la tierra y para el cielo. Sí. Pero yo tengo otra teoría. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Es de un horario de trabajo. Ah. Llegas a trabajar a las ocho de la mañana. Ok. Vas a almorzar al mediodía y te vas a la casa a las cuatro. Ah. Eso está buenísimo, pero ¿sabes? Cuando trabajé ahí, nunca nos íbamos a la casa a la casa. Nunca te dieron ese horario. Ay, mamacita, se le olvidaron lavar este vehículo. ¿Qué te parece? Lo trajeron todo mugroso. Esta es la nueva G-Wagon de Mercedes-Benz. Tuvieron un debut espectacular el otro día con Arlon Schwarzenegger. ¿Really? Yo sé que es gran amigo tuyo. No, 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 pero de años, de muchos años. Exactamente. Oye, pero este vehículo que es tan lindo y lo han embarrado, igual se ve espectacular. Pero ¿sabes cuál es la razón? Porque justamente este vehículo es súper capaz para ir en cualquier tipo de terreno. Y aquí lo quisieron demostrar después de haberlo probado en el fango y todo eso. Y acá está una versión, obviamente, mucho más civilizada, podemos decir. Y este es espectacular. Ven acá para que lo veas. Tienes visitas. Wow, mira. Tienes visitas. Hola, chicos. ¿Cómo se va? Mira esto. Wow. Blanquito, blanquito. Para mí sería un peligro porque me la paso comiendo, maquillándome en el vehículo. Entonces, de esos estarían todos los colores del alcohol iris estarían ahí dentro de este vehículo. Y tan caro, no creo que podría como que estar maquillándome ahí dentro. Porque la verdad que es un carro de lujo y también costoso. Una excelente opción para ti, me parece. Ahí tenemos la Lincoln Navigator. Esa también yo sé que te encanta porque tiene esa presencia, otra parrilla de esas grandes que te gustaron. Y esta también, esta ganó camioneta del año 2018. Wow, ahí cabe un familión entero. Por lo menos siete personas. Esa Navigator está divina. I love it. Y también los aros. La verdad que ellos están como que botando con esos aros. Parecen todo custom made. Exactamente. Pero son de factoría. De factoría, eso es lo increíble. Vamos a regresar por acá y te voy a mostrar otro auto para el futuro. Oh, mira, ella quiere ser karaoke. Tú eres bueno para el karaoke. No, no, no. Vamos a ver. ¿Quieres hacer karaoke con él? ¿Qué es tu canción favorita karaoke? Oh, entonces tenemos tres opciones. Oh, ella es serio. Sí, ma'am. Mi opción favorita es Cake by the Ocean. Cake by the Ocean. ¿Tienes algún merengue en los canales españoles? No, no. ¿Tienes algún bachata? No. Eso no sería lo más cercano que tenemos. ¿Quieres hacer karaoke? No, estoy muy mal. Javier, lo que no sabe la gente es que tú solo sabes de carros, pero de música nada. No, yo sé. Yo dije bachata, yo sé quién es Juan Luis Guerra. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es el nombre, cuál es el origen del nombre de 440 de Juan Luis Guerra? ¿La ruta 440 de New Jersey? No. ¿Tú sabes que en la música los instrumentos se afinan con las notas? Sí, la nota La es 440 porque son 440 vibraciones por segundo. Wow. Mira, tú sabes de todo un poquito. Tú eres como un encyclopedia. Ah, mira, te quiero mostrar esto. Entonces, las 440 es la vibración de la nota La para... O sea, como la La de Do-Re-Mi-La. Do-Re-Mi-La, exacto. Ahí, entonces, las cuerdas vibran 440 veces por segundo y ahí se produce ese sonido. Wow, pero mira, tú querías seguir de largo sin parar por aquí para enseñarme este vehículo. Mira cómo abren estas cuantas. Esto es un concept car también. Este es como para que todo el mundo te mire. Cuando tú llegues a donde sea, abras esa puerta y los amiguitos de allá también, abren la de atrás. No, 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 mira esos asientos. Bueno, este Infinity está como para llevármelo a mi casa, a New Jersey. ¿Será? No, mejor como que pido las llaves y me voy manejando desde Detroit a New Jersey, aunque pienso que me voy a demorar bastante. Lo voy a hacer en lujo, me voy a divertir muchísimo. Pero yo no creo que tienes que abrir las llaves porque mira, está abierto. Está abierto. Ah, no, pues yo me lo llevo, me lo llevo ahora mismo. Miren nada más, parece como que, ¿me puedo meter ahí? Mira, si me caigo aquí, me voy a enojar contigo. Oh, este carro está espectacular. Hace como una cosa galáctica, ¿no? Como que del futuro. Eso está bellísimo, me fascina. Me lo llevo, me lo llevo en este color. Cuidado que vienen a buscarte. No, ya ves, tú querías meterme en problemas. He said I could have the car. I can't have the car? He said I could drive it from here to New Jersey where I live. ¿En enough money? He's got the money, he's got the money. It's just concept. Oh, it's just a concept car. Yeah. I'm going to tell you something. Only one. This is it. I'm going to tell you something interesting about this car. You know who designed this car? Who did? A guy from Miami. A Cuban guy from Miami. ¿Será familia tuya? No, 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 no. Alfonso Albaiza. Ya has the head of design for Infiniti. Oh, my God. And look at the beauty thing that he created. I love it. Con razón, es un vehículo de concepto y por eso este hombre por poquito, por poquito me baja de ahí. ¿Ves? No, no, no. Por poco me arrestan. Vamos a cambiar la cámara aquí para antes de que nos regañen más. Y vamos a dar la vuelta un poquito para regresar. Mira, ya casi regresamos al Lexus. Rápido este walkaround que hicimos. Allá tienes otro concept car de Nissan ahí al fondo. Lo vamos a ver un poquito y volvemos aquí. Toyota, Lexus, Nissan, Buick, Subaru, Hyundai, Ford, todas las marcas aquí en el Auto Show. Y la verdad que un placer caminar contigo. No, un pequeño recorrido contigo que sabes tanto de vehículos. Es como que ir a la escuela y aprender todo, pero así como en 10 minutos. Oye, toda la gente te saluda. Yo creo que fue un poco más de minutos. No, te saluda a ti, Damaris. La gente te saluda. Tú eres tan famoso. No, no, no. Eres como que la cara del mundo automotriz. Están mirando a la belleza y presencia de Damaris Díaz. ¿Dónde te puede buscar la gente? En Facebook, Instagram. Bueno, en las redes sociales, en Facebook. Me pueden encontrar por ahí, Damaris Díaz TV. En Instagram me pueden seguir, arroba Damaris Díaz TV. Para mí sería un gustazo ser amigo con ustedes así a través de las redes sociales. Y bueno, también en los shows que hacemos juntos ya desde un tiempo hacia acá en Autoproyecto TV. Que en realidad la pasamos súper bien. Y ojalá que, ¿cuál es el siguiente? Nueva York, ¿no? En Nueva York, pero de aquí como a la primavera. Que íbamos a hacer tanto tiempo sin vernos. Te voy a extrañar. Tanto tiempo sin trabajar. Tú deberías como que, no sé. ¿Mudarme a Nueva York? No, proponer que me manden a uno de esos viajes que tú das. Ah, por ahí como a Hawaii, Japón. O sea, tú vas a los lugares más espectaculares. A probar los carros más novedosos. O sea, mucho antes de que la gente hasta lo vea por ahí en las redes sociales. Ya tú lo has conocido así como que de tú a tú, de cerca. Bueno, tú también aquí en los autoshows. Así que estamos. Bueno, bueno, pero me quejo. Pero vamos a planear ese viaje. Me quejo contigo porque te tengo aquí, corazón. Ok, bueno. Damaris Díaz, Javier Mota aquí en Autoproyecto. Gracias por seguirnos y nos vemos la próxima en cualquier otro autoshow del mundo. Chao.